El domingo 14 de abril, Cortoloa jugará contra Universitario de Popayán por la fecha 12 de la segunda división del fútbol profesional colombiano, partido que se llevará a cabo en el estadio 12 de octubre. El equipo Corazón llega motivado por la victoria anímica que consiguió por la Copa. Esperan que este compromiso se siga por el camino de la victoria para entrar al grupo de los ocho. Sí, claro, eso anímicamente nos motivó, estamos bien, esperamos el domingo volver a sumar los tres puntos. Sí, hoy fue un partido que nos da esa motivación, ese plus de saber que no es lo que ganamos, sino la forma como lo hicimos, que es un aliciente para lo que queremos. El grupo dirigido por el estratega Mayer Candelo, poco a poco y partido tras partido han logrado encontrar piezas fundamentales en la plantilla que son indispensables. Durante la semana el cuerpo técnico le pidió a los jugadores que fueran más determinantes a la hora de tirar al arco, por su parte también con trabajos de presión alta para lograr arrebatar el balón en el territorio contrario y a su misma vez ser ordenados en el momento que no se tenga la posición de la pelota. Que seamos nosotros mismos, porque a veces por mucho que te codigan cosas, eso no te sirve, porque no te sientes tú seguro de lo que eres y lo que él nos dice siempre es que seamos nosotros mismos. Tenemos mucha intensidad, presión alta, lo que nosotros sabemos hacer es jugar el balón y sobre todo es ahogarlos con la presión. Universitario de Popayán arriba este compromiso con una derrota y un empate ante Boyacachico de visitante y de local frente a su similar de Bogotá. A los dos conjuntos solamente lo separa tres puntos, el club tulueño marcha en la novena posición y el equipo payanés se ubica un décimo en la tabla del torneo Águila.